Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 6 de diciembre, recordaremos a San Nicolás Nicolás de Mira, como se denomina en Oriente, o Nicolás de Bari, como se le denomina en Occidente Fue un obispo que vivió en el siglo IV Más de 2.000 templos están dedicados a él en todo el mundo Nació en la región de Lidia, hoy territorio de Turquía, en una familia adinerada Desde niño se destacó por su carácter piadoso y generoso Al morir sus padres, repartió toda su fortuna entre los pobres y se fue a vivir en un monasterio Son muchos los milagros que se le atribuyen a Nicolás de Bari Pero algunos han traspasado los siglos y son conocidos por devotos y no devotos Protector de las jóvenes en edad de matrimonio y en busca de esposo Se cuenta en una ocasión, supo de tres jovencitas que pretendían casarse Pero su padre no podía pagar la dote correspondiente Al saberlo San Nicolás, dejó caer por la chimenea unas monedas de oro Que coincidencialmente, cayeron en unas medias de lana Que las jóvenes habían dejado secando Por esta tradición se cuelgan en Navidad Medias tejidas donde nos dejan los regalos el niño Jesús Es conocido como el patrono de las parejas Que desean tener un buen matrimonio Y como protector de las familias en problemas económicos En algunos países su imagen aparece Con tres monedas de oro en las manos Murió el 6 de diciembre del año 345 Sus restos descansan en la ciudad italiana de Bari Su imagen cariñosa, bondadosa y caritativa Fue transformándose desde el siglo XV A nuestros días en San Nicolás, Papá Noel o Santa Claus